bueno y así es estamos ahí de regreso y estamos aquí todavía Mincho ya terminando casi de recoger esa leña verdad pero mire qué bonito va acabando el pan que es usted cabal ya se cubre no hay necesidad de tenerle abajo el techo adentro que solo se tapa un a los alacranes tambien va o si se llena de coamera esta la madera peligra por lo menos ya de tres años se me llena de gorgojo la madera así que la madera aquí está la casa está por mitad se pudrió la mitad le tocó que cambiar algunas así está porque son maderas cortas cuando la luna está tierna así se dicen que tiene que ver bastante la luna para cortar madera algunos no creemos verdad pero si es cierto así dicen bueno y qué pasó holguita y llevar llevar a reparar la escoba o buscar otra no la dio qué pasó no de mí no sé si le falta para los que picar ahí no de mí no sé si le falta para los que picar ahí ya no es que para que me pusiera la holga quería ver cómo macheteaba la holga yo quería ver cómo macheteaba la holga ay 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 señor dice oígala no hay como estas hipoteca guerrera pues si si aparte me dejo no si ahí le dijo no no eso vamos a ver que si es buena ah si yo le noté que era buena porque entendí que estaba pegando el trozo allá casi no es que si si no es que se me fue la mano ahí don no pero holga pero usted ya ha picado la ña así va porque yo me recuerdo que le he visto a veces que anda picando la ña así que anda recogiendo tercios de leña no la vez pasada la vi por allá no se acuerda la vez pasada andaba allá pues yo estaba bueno ese día andaba atrás de cámara yo pero vi que andaba allá que don rorro le andaba grabando a usted vaya no se acuerda cuando hay una gran muda de culebra usted decía hallar una culebra ese día se acuerda si no eh es cierto ya no me acordaba mire porque es que tanto le gusta hallar culebras a usted no se me encantan ah de verdad usted es todo lo contrario hay mujeres que no les gusta ni ver las culebras yo lo que si no puedo ni ver son los gusanos y lombrices y para usted cual es mas peligroso un gusano una lombriz o una culebra hay en ambos hay en ambos porque algunos gusanos son peligrosos ajá pero cree usted que es mas indefenso un gusano que una culebra o es mas indefenso una culebra un gusano va que si imagina y le tiene mas miedo a usted pero es que no es miedo es nervios ah nervios nervios en cambio las culebras no me dan nervios no le dan nervios y a mi me dan nervios pero no me dan nervios en cambio los gusanos cuando se estiran siento que como que en el cuerpo me arruinan mete sudor en los ojos mire que asi estaba viendo que usted le esta chorreando sudor en los ojos y que a donde le sirven los cricos jajajaja jajajaja no pues como yo vi que usted estaba ahi con todo y yo que a donde le sirven los cricos a micho mire usted ya como pica leña pues yo estoy viendo que bien pero bien diferente va ajajaja olga ya se ha picado leña usted yo pero la espada que la vi picando no picaba asi usted no sabe cual es el peligro asi olguita olguita sabe cual es el peligro asi como estaba picando leña este ajajaja que vaya a poner el corvo en los pies puche olguita pero en ti que casi me dabas el ratazo cuando me puse el palo ahí no es que ya va a ver hasta los sujetores van a ver ahi que casi me llego a la de la nariz si si es que este bueno mire mincho yo creo que allí terminamos va dije que asi don will esto lo vamos a dejar porque pueden servir de algo va entonces vamos a ir a ver aqui porque noemí dijo que iba a mover unas cosas todavia aqui veamos entonces aqui mincho vamos a ver a ver que es lo que va a hacer aqui este avaya es usted ajajaja avaya vamos a ver avaya vamos a ver noemí que es lo que iba a decir vamos a mover esto don will porque la verdad se mira un poco feo asi yo quiero que el patio este parejo ah osea que este limpio ahi ajajaja vamos a mover esta madera ya veremos que lugar va 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 esta bien entonces ah si tambien ahi estan eso para meterlos allá ah bueno entonces estaba por aqui voy a andar siguiendolo yo no tengan pena bueno bueno que aqui voy a andar con ustedes para que no los asusten para que no los asusten caballo no hombre es que sabe cual es la idea mía de que no quiero que los suscriptores se pierdan nada de lo que esta pasando ahora aqui ah si ah si y asi le hace a usted ahi gracias jajaja y que le y que le ajajaja el polvillo eh el polvillo eh si pero mira a mi me da mire pues a mi lo que a mi lo que me da risa noemi es como estornuda la holga si va a creer que se pone a decir si 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 como que esta cuasicita en cueva y yo no se porque les dice cuando uno estornuda y hay un mil que dicen que cuando uno estornuda fuerte es mas saludable será cierto lo que pasa es que yo cuando estornudo duro esto como la nariz que me duele por dentro y cuando estornuda aguado como este que cuando estornuda duro es asi y cuando estornuda aguado como es me hacen enciende como que si tuviera unas cositas adentro y se me hacen asi me duele la nariz entonces yo por eso le hago chiii es que como son las ventanas ah ventanas las puertas las viejas puertas ah son grandes ah son grandes vamos a ver entonces vamos a ir a dejar pues alla la otra casa que esta la parra ah esta alla esta casa es de mi hermana pues pero por el momento nadie la habita esta sola ah esta sola porque la vamos a ir a poner al corredor porque para allá en el invierno si no la ocupo con tiempo en el invierno no se me moja porque esta madera es de alicada si porque va a estar bajo el techo si entonces llevemosla entonces pues que dicen si manos a la obra vamos vamos manos a la obra cuidado después se lo hacen ustedes vamos bueno por ahi tenemos aquí a Noemí yo voy a seguir ahorita a Noemí porque vamos a ver porque ella es la guia ahorita ella es la que sabe a donde va a donde la va a ir a colocar como le digo este allá pues este mi mamá la casa es de una hermana mía pero mi mamá es la encargada de la casa ajá entonces por eso la vamos a depositar acá bueno esta bien entonces vamos a ver entonces aquí a ver como como esta la cosa y disculpe que me quedé un poquito atrás pero no podía venirme yo lo entiendo porque había que pasar el cerco por ahi mire los buenos otros como son ajá mire como son este reino es de mi hermana pero mire yo ahí le he sendado palos de jocote mire saque los palos de los hambropos para comer jocote usted también yo y cuando ella se venga para acá pues la cosa es que cuando ella viene puede comer ella verdad y si ustedes están aquí y la cosecha esta buena y tal también ajá sembramos mire si ahí estoy viendo yo hay un palo de jocote y el palo de mango es bonito esta ese palito de mango yo creo que el es suscriptor también del canal y va a ver también estas cositas si mi hermano si va que si ahora tenemos otro jocote este mango esta cargado de mango ya ah si si ya esta cargando y le hechura el palo bien bonito porque la verdad este tiene bien bonito esta esta esparramadita bien bonito si y esta casa acá mi mamá me la presta para para atender ropa para atender ropa cuando hay invierno ajá porque yo en el caso no tengo espacio no pero aquí ahí se seca bien la ropa este aquí es por el temporal uno sufre ajá cabal entonces y la Olga que se hizo buscando tres copas aquí a las andas holga hay ratones bueno se va a andar otro mira este oh mira un huevo anda allá ve ya donde la yolga la ventana estaba y ahí pone la gallina la gallina aquí las gallinas son mañosas no para que les decimos no ves que no es que estén mañosas no que estés tienen abundancia abundancia no ajá una si y la otra es que no buscan un lugar donde se ponen son los que hay san hambre ah porque hace poco hace poco pues a mi hermana en un hay en ese cerco le descubrió dos gallinas poniendo ahí tenia la mía entonces es como allá ahorita que acabo de mandar hay otras dos ya son otras y ya son suyas las que están ahí las que están detrás de la calle por la leña son de mi hermana las mías son las que hayamos allá por Pedro mire pero ahí se nada cuesta usted comprar unas naranjitas hacer un juguito y tomársela con un juguito indio gran vitamina ah si pero para la persona que padece de ácido grico no le conviene no que eso porque le hace daño por el ácido que tiene y que hace tiene ácido el huevo no la persona que padece de ácido grico que síntomas le dan a ver supuestamente mi papá me ha dicho de que es como como una hormiguadera como dolor en todos los guances en los guances ah no entonces a usted le afecta eso el huevo pero le puede afectar le puede como el tomate el tomate es malo para la persona que tiene ácido grico no la sandilla la sandilla es otra la sandilla es algo más ácido que un limón mire 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 ya está viendo el huevo un ajo como un ajo un ajo porque ya también nos quieren decir acá bueno que nosotros acá no escarecemos los huevos indios si yo estaba viendo que ustedes aquí les abundan porque en las tiendas a la de mi casa estuviera eso no 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 pero fíjese de donde que aquí lo que pueden hacer este lo que pueden hacer no de mi y los demás hacerles unos nidales si para que ahí pongan y están ahí a tener lugar puede hacerles un tabanco si sería bueno ajá eso es buenísimo porque le ponen unos tablones o a los lados gracias a dios y ahí se forman los nidos un poquito eche una gallina pero ella si es bien educada me busco adentro ella es educada para usted es que ella que fue a la escuela ella que así adentro puse y ahí se me quedó culequita y ahora tengo con mis huevitas ahí echaditas hay gallinas que también cuando no hayan ni dales dice don Will no sé si mi familia ha pasado que buscan las cabras buscan cierto yo en eso si tengo bastantes que ven mi cama agarran de ponedero en serio nunca le ha pasado a usted cuando se han ido a poner alguna y usted no sabe se llega a acostar en la cama y aplasta un huevo y a veces dice uno fíjese don Will la mujer esta gallina no sirve porque en el monte va a poner pero ella va a poner al monte porque como allá hay basura pues sí y tal vez no hay un nido hecho en la casa ni tampoco tienen un poquito de ropa desordenada y empiezan a hacer un nido ahí hacen el nido bueno así de que ahí estamos pues contando un poquito de lo que pasa en la casa de las coincidencias que se dan también ajá y también el trabajo que ahorita creo que vamos a continuar jalando esa madrita sí de que amigos secretarios no se despeguen por ahí porque venimos con un próximo video nos vemos próximo hasta el próximo chau chau